Just Vegeta, ok ¿Bajo qué? A toda la... Todas las veces que perdió Vegeta, ok Che, creo que yo hice algo así en forma iónica En un video, después lo muestro o le pongo al final, ¿no? Para que lo vaya a ver usted, digo Y Vegeta ganador, y bueno, son todas las veces que perdió En forma iónica hice recompilé, ¿no? La escena, Dragon Ball Super y Dragon Ball Z, ¿no? Así que, no sé, me mató de risa editar esas partes Así que bueno, si quieren verlos de la escena después Vamos a seguir viendo esto Ok, Salsa y ahí Farrot No sé cómo O algo tan triste Ah, 28 Ojo Sandy Lotto Ojo y bojo Yes Otro lag Ay, je Ya, no, yo voy a agarrar Va, voy a hacerlo Va, voy a caerlo Ok, también perro con todo un agua si ok ok vegeta bon no c'est quoi oh 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 ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí, soy más fuerte que tú ¿Qué? ¡Me derrotó! Imposible Al fin Derroté a Kakaroto ¡Lo logré! ¡Gracias!